muy buenas amigos de youtube vamos a iniciar una partida PES Pro Evolution Soccer 2016 esta demo vamos a jugarlo en xbox one como siempre texto de batalla en castellano local y a ver que equipos tenemos la Juve a Roma el Bayern Corinthians Palmeiras y poco más Brasil y Francia bueno pues voy a coger el Bayern contra la Juve a ver estadio estamos ahí en el estadio de la Juventus y la arena Corinthians contra la Juve vamos a empezar el partido y vamos a ver qué tal hace mucho tiempo que no juego a un Pro mi último Pro fue en Xbox 360 ahora mismo no sabría deciros qué año fue bueno no soy tampoco de mucho de juegos de fútbol ya sabéis que el FIFA que está subiendo el canal ha sido el que venía con la consola con el grande lanzamiento de Xbox One bueno es que para mí salen en una época muy mala los juegos de fútbol o los otros juegos salen en una época muy mala salen un montón de lanzamientos de hecho tengo un montón de vídeos por subir y de momento los tengo ahí esperando y poco tiempo para para jugarlos bueno pues pinta de momento bien se ven bien los moderados de los jugadores y demás vamos a ver qué tal vamos a ver el control si me enseña el control ya que estoy no se ha acostumbrado a FIFA pero supongo que será más o menos lo mismo si te voy a localizar a ver toqueteo bueno se empieza a jugar la Juve la máquina empieza a crearme problemas ojo ojo todo tema que lo que pero estaba atento ojo ojito 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 no segundo susto o no Esa es la Morata, ¿no? Pasa de Pirlo a Morata ¡Ojo! Gol Pogba, ¿no? Sí Gol de Pogba Bueno, nada de esperar Todavía no le pilla mucho el puntito a este pro Y bueno, a ver si me acostumbro Antes de que se acabe el partido al control y puedo empatar y golar el marcador Ha sido un golazo realmente No sé si hubiera sido capaz de, sabiendo bien los controles, de tener ese valor Vamos a tocar, vamos a tocar, vamos a botear problemas ya A los italianos Espero que no me hagan el Cate, Nacho Ojo, ojo aquí, ojo aquí ¡Hostia! Madre mía, ahí lo tenía Ya he perdonado, ya he perdonado ese gol Un trallazo que he metido ahí Y no... Vamos a ver si conseguimos Bueno, aquí el Morata me va a crear nada de problemas Pero grande Venga Patadón para arriba Una pierda ahí en el centro Manucci Tocando Y... Morata está ahí todo el rato a la caza No Hostia, ha salido por bien poco Va a ser córner Te voy a dar mucho cuidado Porque así es como ha caído el primero Y... Neuer Espeja de puños Control De los italianos Recuperamos Venga, ahora a la contra Rápido Vamos Vamos, vamos Venga, venga, venga Te voy a hacer el amago Ahí te lo hago Y... Trallo A ver Pues nada Será córner Vamos allá Con esto No sé lo que estoy haciendo Un gilicorner Y saque de andar Bueno, pues parece que le estoy creando un poco de... Presión ahí de los italianos Parece que estoy pillando más o menos el control Vamos a ver Vamos a ver Bien Bien No Está a punto Pero no Estamos al minuto 30 Trallada floja En el centro del campo Y ojo a Morata Uff No yo la tenía que salir Venga, sí, sí Pitar Pero me lo estoy llevando Y es lo importante Vamos Eso es Ahí entre Entre compañeros Vamos, vamos Atrás A sacar un poco de jugadores ahí Del área Y ahora El ataque A ver si consigo hacer el centro Si se hace el centro Acá centro Se va a penalti Era discutible Pero yo creo que era penalti Ojo, ojo Que la recupero otra vez Banda Venga, va Pega un trayazo de ahí Verrat que falla Ahí tenemos El saque de banda Buscando El ángulo bueno Pero la pelota se va alta Bueno Vamos a ver a Buffon Que no le estoy creando Tampoco Problemos de eso De despejar él No ha tenido Ahora el trayazo Que pegaba el palo Antes Ha sido demasiado Estamos en Tiempo de descuento Y creo que Que no va a dar tiempo Ya Nada más En esta primera parte Que acaba así 0-1 A favor de la Juventus De Turín Gol de Pogba El minuto 6 o algo así Sería el partido No lo pone ahí En el marcador No sé Estaría bien Aunque lo pusieran Vamos a comenzar El segundo tiempo No lo pone Es que me parece tremendo Debajo del marcador Pone el minuto Que ha marcado el jugador Eso es un fallo No sé si Será solo De la demo esta Pero Estamos a unas alturas Que estas cosas Ya deberían de venir De serie Ya veremos A ver cuando Cuelguen la demo De FIFA A ver que tal Pero bueno Hay cosillas Que ya Ya veo ganando A FIFA Antes que a Pro Porque Es una cosa Tan simple Como eso Que no te lo coloquen Dice mucho Aparte No estoy viendo Nada de estadísticas Ni nada Como pone FIFA Normalmente La posesión Y demás No aparece nada En el partido No sé Hay cosas Que no No logro entender Muy bien Uff No he jugado Ahí la gaceta Es que tengo que ir Ya a lo bestia Tengo que ir Ya a lo bestia Porque me están mareando Estos tíos Se me acaba el tiempo Tengo que empatar El partido Sea como sea Y Ojo Uff Bueno es mal Que he cortado Ahí Venga Xavi Alonso Moviendo más Festeiger Goche Vamos Vamos ahí Bernat Goche Vamos Centra No tengo sitio Tío Me la quitan Y Bien 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 Goche Goche Es una oportunidad Tío Es con Bernat Bernat La pierde Ns Pasa Al centro Y Los italianos Se ponen nerviosos En su área Buffon Tengo que estar Muy Pero que muy Nervioso Vamos a ver Si si Me la llevo otra vez Bernat Está haciendo Ha fallado Aquel tiro Pero no está haciendo Mal partido Tampoco El hombre Y Pues hemos intentado Con Goche Sorprender A Buffon No ha sido posible Ahí está Está Ha ido muy desviado A la izquierda De la portería Va a lanzar De puerta A Buffon Al círculo central Y recuperamos Nosotros en defensa Patador Para arriba Y a ver Cuanto tardo En conseguirla Aquí En el centro Cuando estoy jugando Y el resultado Es tan Justito O todavía no tengo Pidá el control No me gusta mucho Tocar atrás Siempre intento Patador arriba Y una Una contra Que hay que Dejar el juego Desde atrás Desde el principio Si no Desde el Medio campo Empieza a construir Vamos a ver Müller Hostia La ha tocado Alguien Y luego La ha tocado A Buffon Esa protega Un poco frenada A ver Si sale algo Aquí Ok Vamos a saque Que si cae el gol Aquí Venga 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 Echavialurso Nada Bueno El rebote Para mi Si En teoría Si Venga Rafinha Nada Las manos De Buffon Bueno Pues llegamos Al minuto 85 El partido La cosa Se complica Ojo Me la ha regalado Me la ha regalado Y fallo Madre mía Si es que Me la han regalado Me han regalado El empate Y no lo he sabido Aprovecharlo Y creo que no voy a tener Otra oportunidad Tan buena Como esta Y sobre todo Tan buena Como la que tuve Después del gol Ese poste Era un gol Hubiera sido El empate Parece ser Que voy a perder Este primer partido No jugaré Muchos más A lo mejor Juego uno De la selección Francesa Contra Brasil No voy a dedicar Tampoco Tanto tiempo A una demo Pues si El partido Acaba así 0-1 Bueno La próxima vez Intentaré ganar Y si Daros una alegría Ya sabéis Si os ha gustado El vídeo Dadle like Y espero que os suscribáis Y continuéis viendo Muchos más vídeos En mi canal Un saludo Y que tengáis buen día Adiós Adiós Gracias por ver el video.